Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de Computación Informática de la Casa del Adulto Mayor. Bien, el día de hoy estamos viendo las clases de Excel, ¿no? Y, bueno, ahora les voy a decir, tanto para las personas que ya han estado llevando sus clases de Excel vía virtual en el grupo, ¿no? A través del formato YouTube, ¿ya? Bueno, para esas personas, ¿no? Tienes dos opciones para hacer este cuestionario el día de hoy, dos opciones. Las personas que tienen computadora, ¿no? Lo pueden hacer resolviendo en la computadora, ¿no? ¿No? Lo pueden hacer, ¿no? Las respuestas del cuestionario que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Si no lo puedes hacer en tu computadora, no tienes computadora donde hacerlo, ya puedes dibujar. O sea, en base a la clase que hemos visto, puedes dibujar en tu cuaderno, en una hoja cuadriculada, ¿no? Una hoja de cálculo, ¿ya? ¿Cómo harías las respuestas de lo que te estoy poniendo? Simplemente dibujas una hoja de cálculo y ahí vas a poder, vas a poder indicar cómo se hace cada tarea que te estoy enseñando. Cómo haces, ¿ya? Cómo haces, ¿ya? Bien, entonces, la primera pregunta que te voy a indicar, vamos a ver... ¿Cuál es la barra de acceso rápido? ¿Cuál es la barra de acceso rápido? ¿Ya? Esa es la primera pregunta... Esa es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿ya? ¿Cuál es la barra de acceso rápido? ¿Ya? A ver, vamos a ponerlo un poquito más allá. Ya, esa sería la primera pregunta. A ver, si yo te pregunto esto, ya tienes dos opciones para responder. Simplemente, te vas en tu computador. Si tienes computadora, te vas a la computadora y te fijas, según lo que yo te he enseñado, cuál es la barra de acceso rápido. Y ahí me vas a indicar las opciones que tu computadora tiene en el acceso rápido. ¿Qué íconos tiene en la barra de acceso rápido? Y me los pones ahí. Profesor, tiene esta opción, esta, esta, esta. Porque yo ya les enseñé cuál es la barra de acceso rápido. Si no tuvieras computadora, simplemente en base a las clases que te he dictado, ¿no? Esa partecita, esa partecita de la barra de acceso rápido la puedes dibujar. Y ahí me puedes indicar, ¿no? Cuáles son los íconos que tú ves en la clase, en el video. ¿Ya? ¿Qué íconos puedes identificar en la barra de acceso rápido? Y también me lo puedes señalar, ¿no? Como te digo, te estoy dando las dos opciones. Si tienes computadora, bestial. Ubicas la barra de acceso rápido y ahí me indicas, ¿no? De los íconos que tiene tu computadora en la barra de acceso rápido. Si no lo tienes, te vas a cualquiera de las clases de computación que estamos viendo el día de hoy, ¿no? En Excel, ¿ya? Y vas a dibujar en dónde está ubicado, en tu cuaderno, en dónde está ubicado la barra de acceso rápido. La vas a dibujar lo mejor posible y vas a señalar ahí qué íconos visualizas en la barra de acceso rápido. ¿Ya? A ver, les voy a mostrar acá. Yo tengo acá un cuaderno. Un cuaderno, ¿no? Un cuaderno que tengo acá, ¿ya? Entonces voy a agarrar en mi cuaderno. Voy a dibujar, ¿ya? ¿Qué cosa voy a dibujar? Voy a dibujar la parte donde está la barra del acceso rápido. Esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá se llama barra de acceso rápido. Los íconos que tú veas ahí, ¿ya? Ya, me lo vas a dibujar acá en tu cuaderno, ¿ya? Y vas a poner ahí, ¿no? ¿Cuál es el ícono? Ícono para grabar, ícono para deshacer, ícono para rehacer. Los íconos que tú veas en las clases que yo te estoy dictando del Excel, ¿ya? ¿Bien? Entonces, si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer en el grupo, ¿no? Profesor, puedes explicarme cómo se desarrolla la primera pregunta en el cuaderno y yo te la explico. No hay ningún problema, ¿ya? Y si ya lo sabes, ¿no? Y no tienes computadora, bueno, lo único que tienes que dibujar e indicarme cuáles son los íconos que figuran en la barra de acceso rápido de tu computadora. Bien, la pregunta número dos, ¿ya? Simplemente es indicar, indicar qué tipos, qué tipos de archivos, archivos conoces. No, ya te lo he enseñado, ya te lo he dicho, ¿no? Qué tipo de archivos hay en la computadora, ¿no? Qué tipo de archivos hay en la computadora. Si no, tendrías que volver a ver el video, ¿no? Para que, para que lo puedas identificar mejor, ¿no? Para que lo puedas identificar mejor. A ver, entonces lo voy a poner un poco más acá, para que lo puedas ver. Ahí está, ¿no? Bueno, indicar qué tipos de archivos conoces, ¿no? Yo te he indicado ahí qué tipos de archivos existen, ¿ya? Bien, qué tipos de archivos existen, ¿ya? Bien, la otra pregunta, lo voy a hacer desde acá, para que lo puedan ver la pregunta completa, ¿ya? ¿Cómo, cómo haces para que una, para que, para que un texto esté centrado? ¿Cómo haces para que un texto esté centrado, ya? En una celda, también te lo enseñé. ¿Te acuerdas de los días de la semana? Ponerlos todos centrados, ¿cómo lo haces? Si tienes computadora, ¿sí? Me indicas cómo lo haces. Si no tienes computadora, fíjate en el video del curso, ¿ya? Y ahí yo te estoy indicando cuáles son los pasos. Bueno, en tu cuaderno, ¿no? Vas a hacer paso por paso, y si quieres, ya te lo dejo a tu imaginación, puedes dibujar. Puedes dibujar cómo haces. Es simplemente irte a una sección del Excel, y ahí están los pasos para alinear el texto, ¿no? De un, de un, de una celda, ¿no? Entonces ya tienes un trabajito que tienes que hacer en tu cuaderno. ¿Y por qué te hago dibujar? Para que se te, para que se te grabe mejor, ¿no? Para que se te grabe mejor, eh, la, la, lo que te estoy enseñando. De esa forma, lo puedes dibujar. Si no tienes, eh, si no se te hace muy difícil dibujar, bueno, pides ayuda con alguien que lo pueda dibujar, ¿ya? Pero me tienes que explicar, y me tienes que indicar cómo haces, cuáles son los pasos para que el texto esté centrado. Ya, es decir, tú vas a ver, ve bien las, dos, las clases en los videos, y ahí te voy, te estoy indicando cómo lo tienes que hacer. ¿Ya? Bien. Entonces, la otra pregunta, ¿no? ¿Qué es una hoja de cálculo? ¿Qué es una hoja, hoja de cálculo? También te lo indiqué. ¿Qué cosa significa una hoja de cálculo? ¿Ya? ¿Qué es una hoja de cálculo? También te indiqué. ¿Ya? Ahora vamos a ir a la pregunta, a la pregunta cinco. A la pregunta cinco. ¿Cómo sabes? ¿Ya? ¿Cómo sabes? ¿Cuántas filas tiene? Tiene el Excel en tu computador. En tu PC. En tu computadora. ¿No? Ya, ahí está. Ya te indiqué también. ¿Ya? ¿Cómo ves la cantidad de filas en el Excel que tiene tu computadora? ¿Ya? Si no... Te vuelvo a repetir. Si no tienes computadora, simplemente fíjate en el video, ¿sí? ¿Cómo se hace eso para ver la cantidad de filas que tiene tu computador? Y ahí te vas a dar cuenta cómo se hace. ¿Ya? ¿Ya? Y si puedes, lo dibujas. ¿Ya? ¿Cómo se hace, no? Las teclas que debes presionar, ¿no? Para poder ver la cantidad de filas que tiene tu PC. ¿Bien? Y la... La... Y esa sería la última pregunta que tienes. ¿Bien? Lo puedes hacer en tu computadora si es que la tienes. Y si no la tienes, un poquito más de trabajo, ¿no? Fíjate primero el video. Observa. Escucha bien al profesor cómo te ha dictado la clase. ¿Ya? Y trata de hacerlo gráficamente, ¿no? Las respuestas. ¿Ya? Trata de hacerlo gráficamente las respuestas para que... Para que se te pueda entender mucho mejor. Ya no tanto escribiendo, sino gráficamente. Trata de dibujar. Ahí vamos a ver cuáles son tus cualidades de dibujo. ¿Ya? Aunque sea chiquito, pero que lo puedas tener en tu cuaderno. Ojo. Yo en cualquier momento voy a revisar sus apuntes que ustedes estén haciendo en su cuaderno. Ya tienen que haber abierto un cuaderno nuevo. ¿Ya? Y desde el primer día que tú entraste a la clase, tienen que estar todas tus clases. ¿Ya? Ahí con los datos que te está indicando el profesor. Si no, ¿cuál es el chiste de solamente ver y escuchar los videos? No tiene ningún fundamento. ¿Ya? No tiene ningún fundamento. Tienes que abrir tu cuaderno nuevo y ahí comenzar a hacer tus clases. Desarrollar tus clases. ¿Ya? Estamos en el cuestionario número 4. Para los alumnos nuevos que recién han ingresado, pueden comenzar desde acá. Pueden comenzar desde acá. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Todas las respuestas de estas preguntas están en las clases que he ido realizando. ¿No? El día de hoy. Y que ustedes lo pueden ver a través del YouTube. Bien. Muchas gracias por ver los videos. Será hasta la próxima clase. Bien. Que lo pasen muy bonito. ¡Pero! ¡Pero!